Se está dejando a la ciudad de Cádiz fuera de algo que tendría que ser imprescindible. Nosotros ya hemos insistido que era imprescindible la industrialización de nuestra zona y este uso del puerto nos deja fuera y demuestra de nuevo la falta de interés en la mejora de nuestra ciudad. Nosotros defendemos la creación de un eje Algeciras-Sevillas-Cádiz-Huelva. Además, nos parece que el puerto de Sevilla no puede recibir grandes buques, es decir, de manera estratégica. Tampoco entendemos la decisión e insistimos en que la apuesta de futuro para Andalucía es convertirla en un nodo logístico por la situación estratégica que tiene con el corredor del Mediterráneo Portugal. Lamentamos la decisión y lo que hemos dicho ya en otros medios es que la Junta de Andalucía y el Gobierno nos tengan más presentes, tengan en consideración a nuestra ciudad y a esta región que necesita sí o sí el que se le tenga en cuenta. Y insistiendo, además, en la situación estratégica en la que estamos. Es decir, nos parece que aún más allá de tener en consideración una ciudad u otra, estratégicamente estamos mejor posicionados. Gracias. 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 Gracias.